Hola a todos. Es raro porque cada año que pasa debería estar más tranquila. No sé qué año, por ejemplo, lo sé que me pasa, pero estoy súper nerviosa. O sea que voy a intentar hablar lo mejor que pueda. Yo aquí he traído un libro. Este libro, aquí están todos los... Cuando mi marido estaba en eupazaragoza.com, cuando él se fue, pues todos los foreros que entonces estaban allí, muchos de los que estáis aquí, escribisteis muchísimos mensajes. Unos lo conocíais en persona y otros no. Pero la verdad que a mí me emocionó muchísimo porque recibí muchísimos mensajes de muchos que no lo conocíais, pero que simplemente lo habíais conocido por lo que escribía o por cómo hacía los vídeos, la dedicación que tenía, porque todo el mundo estuviese contento. Yo le tengo que dar las gracias a Poyer. Me lo imprimió todo aquí. Y fíjate, hay muchos momentos en los que yo estoy baja o estoy, bueno, poco depreo. Y lo ojeo muchas veces porque me da satisfacción decir que yo he estado con esta persona, con esa persona que tenía estos valores. Hay muchísimos muy bonitos, muchísimos mensajes muy bonitos, pero voy a leer uno que a mí me emocionó, pero me emocionó porque esta persona, muchos de los antiguos foreros, esta persona era muy problemática en el foro. Era mucho problema, pues porque, bueno, no tenía respeto, bueno, por una serie de cosas. Entonces, cuando mi marido se fue, escribió ese mensaje y la verdad que me emocionó mucho porque no lo esperaba, no esperaba leer porque esa persona pues ya no estaba en el foro. Entonces hoy voy a leerlo porque así muchos que no lo conocíais entonces os daréis cuenta de cómo era él. El mensaje dice así, hola Juan Carlos, el 3 de febrero recibí una carta tuya. Sí, me habían expulsado y readmitido. En ella demuestras realmente lo que eras, una gran persona. En tu recuerdo quiero extractar aquí algún párrafo que me escribiste y que te define. En la carta me decías, defectos todos tenemos y en un momento u otro nos podemos equivocar. Somos humanos, cada uno es como es, con lo bueno y con lo malo. Y así nos tenemos que aceptar, procurando coger lo bueno e intentar cambiar lo malo. Nunca he sido persona de internet, por eso me costó engancharme a estas nuevas tecnologías. Cuántas horas por gusto, eso sí, preparando, modificando, arreglando vídeos. Cuántas horas leyendo y leyendo hilos y comentarios del foro. Intentando moderar y administrar. Intentando ser, con todos, igual de coherente en mis actos. Pero soy humano y tengo mis errores, muchos. Siempre he sido persona del cara a cara, de la tertulia del VAT. O de noche de banco a la fresca en el pueblo. Me van a glorio por lo que sé. Y me lo demuestran la cantidad de amigos que tengo en la vida real. Por eso no entiendo el odio que hemos generado en esta vida al habitual. Como te he dicho, me costó llegar a esta isla. Y me tocó el papel de muñeco de nieve, fuerte y resistente en el duro invierno que fue el crecimiento de Aupa. Y que ahora, con la llegada de la primavera, se irá desvaneciendo poco a poco. Solo quedará el recuerdo de mi vida virtual. Mañana será otro día y volverá a salir el sol. Saludos, Juan Carlos me motiva. Luego, este forero te ponía. Desde luego, la cara de un achón te delataba. No podía ser de otra manera. Que sepas que la guardé. Me hizo mucha ilusión saber que alguien en este lugar no me guardaba ningún rencor. Ahora, la enviaré contigo. Gracias, jaupazaragoza.com Por todo esto, por todos estos momentos que me hacís revivir un poco todo lo que viví. Gracias por este acto que cada año lo recordáis a él. Siempre digo que no me voy a emocionar, pero bueno, no puedo evitarlo. Y deciros que las personas desaparecen, pero los recuerdos, y más los buenos recuerdos, quedan para siempre. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.